... Voy a comenzar por un tema que a algunos les podría parecer como trivial, de casa, de cosas sencillas, de la vida, pero realmente han dado muchos dolores de cabeza, que es la utilización de cámaras en la vigilancia de los espacios cerrados. Yo recuerdo alguna vez que entrevisté a una joven que trabajaba en una oficina de abogados, cuyo titular se le ocurrió poner una cámara en el baño. Iban varias mujeres al baño de mujeres y tenían una cámara dentro del baño. Y ellas llevaron el caso a la justicia y por supuesto que ganaron. Eso en su momento fue como un escándalo, obviamente, que da un poco rastro. Era una época en la que no incidían tanto las redes sociales, pero sí que puede darse. Entonces, la gente usa hoteles, por ejemplo, cortos, un motel, que en República Dominicana claramente tiene otro significado, un motel. Resulta que aquí hace algunos años se descubrió que había un motel, que era el motel Sí o No, que está en la 30 de mayo, donde las parejas que entraban eran grabadas al momento de tener relaciones sexuales. Eso fue un escándalo. Le llamamos el fisgón de los moteles. Consistió en que una empresa, un señor que tenía un negocio particular, entró a ese motel, a las cabañas, a cada una de las habitaciones, sobre todo las más costosas, las más caras, instaló sistema de cámara de grabación, le dijo que era una autoridad a la gente del hotel, que eran unos chinos, y entonces a partir de ahí comenzó un proceso de extorsión. Extorsionaban a las parejas. Yo recuerdo el caso de un médico que fue y tuvo una relación de pareja con una chica que parece que salía. El médico sería casado, no sé cuál era su situación, pero al parecer le era inconveniente que se difundiera el noviazgo. Y fueron a cobrarle y el médico fue a la fiscalía del distrito y puso la querella. Y aparecieron varias querellas por ese tipo de cosas, porque en ese lugar se grababan a las personas, después le llamaban y le decían, si tú no quieres que esto se riegue, yo tengo esa grabación. Se llamó el caso de los moteles de la 30 de mayo. El caso sí o no. Resulta que cuando en una oportunidad parece que tocaron una fibra un poco más alta, de hecho la tocaron, una fibra más alta, entró un vehículo de placa bajita, de placa pública, y ellos extorsionaron a la joven que iba ahí, trataron de extorsionarle y denunciaron el caso ante la fiscalía. La fiscalía hizo un allanamiento. Entonces se casó Dios con una banda que se dedicaba a eso, varios de esas personas fueron presas, que instalaban cámaras, después alguien entró y pudieron documentar periodísticamente que Alicia Ortega en su programa documentó específicamente cómo colocaban cámaras, que usted no se da casi de cuenta, entra al motel y el motel arriba, tiene cámaras colocadas, tenía cámaras en diferentes lugares. Eso es una vulneración de la privacidad, pero la gente tiene que saberlo. A veces las cámaras no se dirigen necesariamente a la persona, o donde se supone esté la persona, a la cama o al ambiente que tenga, sino que como tienen un cuadro de espejos, las imágenes las captan de un espejo, y usted no está mirando, usted mira a su frente, controla su frente, pero la cámara está en el otro lado. Y eso se lo escuché yo explicar a un jefe de policía que convocó a una rueda de prensa por el caso de Figueroa Agosto, y se refirieron mucho a los pasos que habían tenido algunos de los imputados por moteles. Entonces, un periodista preguntó, ¿y cómo es que la policía maneja tanto lo que pasa dentro de los moteles? Y dice, ¿y para qué están los espejos? Dijo ese jefe de policía. O sea, ¿para qué están los espejos? Entonces, la gente asume, sobre todo la gente que tenga una situación, bueno, pues puede presentarse una situación incómoda, o su privacidad es lo más privado. Yo recuerdo haber visto una película, creo, un documental, no preciso bien, pero de un señor que en Estados Unidos se dedicó a fisgonear a todas las parejas que pasaban por su motel, que era un lugar de paso. Entonces, él tenía un sistema para espiar y era un enfermo. Hay gente que por enfermedad, por negocio, por extorsión, por lo que sea. Entonces, ahora tenemos espacios de renta corta. Aquí, en general, el uso de cámaras no está como tan regulado. Aquí tenemos las cámaras del 911, que son las cámaras más reguladas del país. Usted no ve las imágenes del 911 circulando. De hecho, la gente se queja. ¿Me pasó un accidente? ¿Te ve una cámara del 911? No, porque no te la van a dar a ti. Se lo dan a un fiscal con la orden de un juez. Entonces, tiene que ir un fiscal con la orden de un juez. Yo tuve un accidente y cuando tuve el accidente, las imágenes de mi accidente me fueron suministradas, me las suministró un fiscal después de pedirlas. Y recuerdo que después apareció alguien que dijo, no, ella entró en rojo. Y resulta que las imágenes eran claras y mostraban que entré en verde. Eso puede ser desde una situación muy simple de carácter de tránsito, un accidente de tránsito, hasta una situación muy compleja como un asesinato, un crimen. Se han resuelto muchos casos con las cámaras. Ahora bien, en el ámbito privado, usted no resuelve nada. ¿Qué hace una pareja dentro de cuatro paredes? Eso es un asunto de ellos. Es un asunto privado. O que hace una familia. Entonces, a mí me parece muy importante este comunicado que le voy a presentar a ustedes aquí, que ayer daba una de las empresas líderes en el alquiler de renta corta, que está diciendo básicamente, y voy a leer, cómo queda prohibido el uso de las cámaras, la está regulando. Y eso es importante que aquí lo digan en Santo Domingo, porque hay mucha gente que está usando este sistema. Airbnb dice, Uso y divulgación de cámaras de seguridad, dispositivos de grabación, monitores de decibeles de ruido y dispositivos domésticos inteligentes. Dice, no permitimos que los anfitriones tengan cámaras de seguridad ni dispositivos de grabación que monitoreen los espacios interiores, incluso si estos dispositivos están apagados. Las cámaras ocultas siempre han estado prohibidas y seguirán estando prohibidas. Los anfitriones pueden tener cámaras de seguridad al aire libre, monitores de decibeles de ruido y dispositivos inteligentes, siempre y cuando cumplan con las siguientes pautas y las leyes aplicables. Estas reglas están en vigencia desde el 30 de abril de 2024. Ya lo saben. Cámara de seguridad y dispositivos de grabación, medidores de decibeles, dispositivos domésticos inteligentes, revela tu cámara de seguridad o dispositivo de grabación. Aquí está. Entonces, dentro, está en los centros de ayuda, está la prohibición explícita para utilizar a partir de ahora. Los usuarios se han quejado en redes sociales de encontrar dispositivos de grabación aparentemente ocultos. Si una gente hace una verificación, está en un lugar, entonces está en eso, en zona donde se espera privacidad. Anteriormente, la empresa permitía la instalación de videocámaras en zonas comunes, pasillos, salones, siempre que fueran claramente visibles y se indicaran los anuncios antes de reservar el alquiler. Es decir, antes de usted ir a alquilar una renta corta, usted tiene derecho a saber que ahí hay cámaras. Entonces, sin embargo, los usuarios se han quejado en redes sociales de encontrar dispositivos de grabación ocultos en viviendas ofrecidas, algunas de ellas en zonas donde se espera privacidad. Prohíbe el uso de cámaras de seguridad en interiores, en todo el mundo. Eso es parte de los esfuerzos para simplificar nuestra política sobre cámaras de seguridad y otros dispositivos y para dar prioridad a la privacidad de la comunidad. La nueva política, así que ya lo saben, eso va a regir, entra en vigor el 30 de abril. Nuestro objetivo es crear claras normas que proporcionen a la comunidad una mayor claridad sobre lo que puede esperar cuando alquila. Entonces, ya lo saben, eso está completamente prohibido. Yo se lo digo a la gente porque parece que no, pero sí que a veces opera y que están instalando y pueden con cualquier fin y vulneran la privacidad de las personas. Tengo referencias de diferentes situaciones que se han dado aquí en Santo Domingo, es muy común. Por ejemplo, a nadie se le ocurre en España, o se le puede ocurrir, pero sabe que puede tener consecuencias, de un espacio privado instalar una cámara de seguridad porque la ley es muy clara, la protección de la privacidad de la gente, como que hay países que han luchado por eso. Nuestro país casi no habla de eso y la gente se siente en el derecho de entrometerse, o sea, de una manera tan descarada. Entonces, fíjense lo que yo le digo que pasaba ahí, le llamaban el fiscón de los moteles, le pusimos nosotros. Si una pareja de un motel y viene en fría, una cámara, y entonces después, utilizar ese material, conservar ese material, y hasta distribuir ese material, bien complicado, bien complicado, bien complejo, bien complejo, y las cámaras estaban ahí, y eran visibles, en ese hotel que sigue operando, no era responsabilidad de los propietarios del hotel, hubo una investigación, del motel, porque no es lo mismo para los dominicanos, pero sí que sigue operando. Entonces, hay gente aquí que colocan en los pasillos, en las cocinas, en los lugares, y nadie sabe si a alguien se le ocurre poner uno en una habitación. Así que ya lo saben, a partir del 30 de abril, la principal plataforma de renta corta. Yo creo que todo lo que tiene que ver con plataformas digitales, incluyendo por ejemplo Uber, debe ser regulado. Nuestro país no tiene regulación. Y en cierto modo, el gobierno, por ejemplo, no va a hacer esto ahora, porque dice, bueno, yo me voy a encontrar un problema, pero yo escuché al ministro de Turismo hablar de esta regulación, y yo sí que esperaría que lo hiciera. Miren, no le da beneficio a la comunidad. Aquí, por ejemplo, en Bellavista, todo Gasco y todas estas zonas que vengan a construir, mucha gente viene, invierte un dinero, compra un apartamento, lo alquila, y esa gente está utilizando las calles, los servicios comunes y todo. Y es un negocio. A fin de cuentas, es un cambio de gente permanente que usted tiene en el edificio donde usted vive, vehículos llegando, personas, y que usted no pague al Estado absolutamente nada, se lo gana la plataforma y las personas. A mí me parece que eso hay que regularlo. Y hay que regular, por ejemplo, cuando se trata de condominios, se trata de lugares comunes, usted tiene una casa, un apartamento. Yo tengo mucha gente que ha tenido como que mudarse, me hablaba una muchacha que su madre vive en un apartamento que tuvo toda la vida, resulta que vino un sujeto y ahora lo alquila todos los días una gente nueva. ¿Qué significa eso? Que si usted va saliendo, usted se encuentra, hoy se encuentra con una persona, bien, pero puede encontrarse con un delincuente, no te genera una confianza. Es el lugar donde tú vives, no es el lugar donde tú paseas, no es el lugar donde tú pasas. Esa gente pasa por ahí, tú vives ahí. Entonces, hacen uso, se han dado casos de utilizar las instalaciones comunes de condominios para películas pornográficas y de repente, ah, que vivo en un área que se utilizó o utilizar o llevar para hacer desorden, gente que quiere consumir drogas, por ejemplo, o gente que tenga situación de riesgo de delito. Uno no sabe porque hay mucha gente circulando todo el tiempo. Entonces, eso debe regularse, por ejemplo, cómo se alquila rentas cortas en lugares. Nueva York lo reguló, la gente que está mirando en Estados Unidos, en Nueva York ahora hay que tener un número de días específico, tampoco usted puede ir y alquilar un lugar y después dejar a otra gente. Aquí, hasta en alquileres normales, eso le pasó a una persona involucrada en un caso delictivo. Yo recuerdo cuando mataron a las personas de Paya, que eran seis ciudadanos colombianos extranjeros que aparecieron muertos, habían sido asesinados, bueno, pues había una persona vinculada a este caso, ese expediente resultó vinculada y me tocó entrevistar por la siguiente razón. Ellos alquilaron, una familia alquiló a un apartamento a una persona, cuando fueron a cobrar el siguiente mes y esa persona no estaba, estaba otra, y dijeron, ah, no, mira, fue que él se fue, me dio, y ya lo dejaron ahí normal, no, tiene que darme su identidad, yo tener una razón y saber quién esa persona, se hicieron hasta amigos y no sabía exactamente quién era esa persona, esa persona fue de la que estuvo en ese caso, que murió ultimada, o sea, murió ultimada, que estuvo en el caso Paya y se suponía que sea un caso vinculado al narcotráfico. Entonces, en República Dominicana nosotros tenemos estos alquileres sin ningún tipo de control, ni nada, yo animo, diputados, senadores, lo que pasa es que la gente dice, ah, me van y me, vienen contra mí porque quieren ser populistas en eso, en el sentido de que quien está alquilando no quiere que le pongan reglas, no quiere que le pongan normas, no quiere que le pongan costos, pero miren, es por beneficio de la gente y el tema de las cámaras va a depender mucho de los usuarios, si usted encuentra una cámara, hay gente que sale con su familia, hay gente que sale con su pareja, hay gente que sale escondido, lo que sea, quien sea que vaya, no importa, usted tiene sus niños, su familia, eso, no hay por qué tenerle una cámara todo el tiempo, como si usted estuviera haciendo, la casa de cristal que se instaló aquí en el Conde, como si usted estuviese haciendo la casa de cristal para que vean todo lo que hace, pueden tener sus cámaras en la puerta, en las áreas de afuera, pero no dentro, pero no dentro, eso es algo poco regulado, yo me alegro de que al fin, por ejemplo, como una plataforma mundial, las otras tengan que verse obligadas y aquí en el país pido regulación para eso, como también para los casos de Uber, en el caso de Uber, qué pasa, yo por ejemplo, no soy de abordar Uber, pero uno, si tiene una por un día, lo normal es que tú abordes Uber, entonces hablando con un Uber en diciembre, que era una época allá arriba, en costo, un servicio que costaba 600 pesos, que era muy caro, pero era que no había servicio, al señor le salía 325, ponga usted, entonces Uber ganaba una cantidad, dice, no mira, es que Uber el porcentaje que gana entre 35, 30, 40%, y como que hay una discreción, los choferes de Uber cuando lo llevan a usted, que usted aborda un Uber, no necesariamente sabe cuánto usted está pagando, solo le dice la parte que se le, que se le, que va a cobrar él, en un ambiente de transparencia, él debería saber que ese pasaje, que ese transporte cuesta 300 pesos, que él va a recibir 240, o que va a recibir 200, o que va a recibir 175, y que Uber se queda con el resto, ellos no lo saben, entonces el día 18 de este mes, dos días, algunos de los choferes, la mayoría de los choferes de Uber están articulando un pare en República Dominicana que no van a trabajar, como yo he abordado Uber en los últimos días, algunos me han dicho que por favor lo diga, de que ellos tienen un pare, me mostraron una imagen, para reclamar, hay reivindicaciones económicas, si usted se pone a pensar y el país se pone a calcular, cuánto dinero se mueve, por eso el mundo entero alguien funda una plataforma y sencillamente se cobra un dinero, pero no tiene que comprar el carro, no tiene que comprar repuestos, no tiene que comprar gasolina, y estos hombres están trabajando, la mayoría de hombres trabajando todo el tiempo, corriendo riesgo también para su seguridad física, y entonces se lleva todo ese dinero, hay países donde hay normas, yo estaba mirando a propósito de que iba a hablar hoy aquí, las rentas cortas en Puerto Rico están reguladas, Uber está regulado, muchos países en México le pusieron regla, y en México se le puso regla a los taxis de plataforma después que asesinaron una jovencita que andaba en otra que no era Uber, en otro vehículo, y aquí recibí varias denuncias, no de Uber, sino de otra plataforma que opera, de atracos, de personas que atracan, y ellos van y quieren comunicar si no pueden porque no tienen una oficina que reciba la gente es un contacto muy frío. Así que ojalá también aquí se animara algún legislador porque va a hacer historia, algún diputado o senador que no le tenga miedo a hacer las cosas que a la gente le beneficia, que no esté calculando que es un beneficio para sí, diga, y verifique la legislación en otros países con respecto a las rentas cortas, eso hay que regularlo, aquí hay que regular eso, la gente está al garete, las familias, en lugares donde hay gente que tiene que vender su apartamento, literalmente vender su apartamento porque es una zozobra de vida, fiestas improvisadas, gente borracha, gente boceando, de todo, entonces eso debe ser regulado. Y las cámaras de seguridad, cero dentro. Así que nada, quise comentarle porque aunque parezca algo como más y común, es mucha la gente que se ve afectada, incluyendo nuestros barrios, usted ve vehículos de uno a otro, eso se alquila, 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 a veces sin tener espacio, entonces es muy importante que le prestemos atención a esto. Voy a ir a la pausa, regreso de una vez, hay temas políticos, por supuesto, y temas judiciales esta mañana. Gracias a ustedes por estar acá. y temas judiciales, a la pausa, Gracias.